La gobernadora Dilian Francisca Toro, junto a otros integrantes de la delegación colombiana que hace parte de la misión Corea que busca traer inversión y transferencia de conocimiento al Valle y Colombia, destacaron la gestión conjunta que deja importantes logros que impulsarán el desarrollo en los territorios. Definimos proyectos como la factibilidad de las fases 2 y 3 del tren de cercanías a Yumbo y Palmira, la planta regastificadora del Pacífico, el acuario en Buenaventura y proyectos viales como la salida al mar y la autopista metropolitana oriental. Sobre todo el sector de infraestructura está muy atento a lo que está ocurriendo con Colombia. Ellos quieren realmente tener obras en Colombia. Estamos trabajando no solamente a nivel local sino también a nivel nacional con el Ministerio de Transporte. Los acuerdos logrados permitirán el desarrollo de proyectos que para el Valle del Cauca incluyen infraestructura e innovación vitales para el desarrollo en los territorios. Tenemos mucho interés en la promoción del desarrollo de la química verde, de proyectos tan importantes como tener un MRO en el aeropuerto Alfonso Bonilla de Aragón. Proyectos por más de 160 mil millones de pesos que mejorarán la infraestructura educativa son gestionados por la Universidad del Valle ante el Gobierno Nacional. El tema fue socializado a la gobernadora Dilian Francisca Toro durante el Consejo Superior de la Institución. Nosotros al Gobierno Nacional le hemos presentado cinco proyectos que han sido concertados con el Ministerio de Educación Nacional que van a tener un impacto en nuestra ampliación de cobertura y en el mejoramiento de nuestra infraestructura. El plan contempla la construcción de aulas, laboratorios, auditorios y bibliotecas en las sedes de Sevilla, Palmira, Tuluá y Buenaventura. En el paquete también está incluida la Ciudad Universitaria de Suárez, Cauca. Los proyectos en los diferentes niveles que se solicitan y estamos en ese trabajo en dos comisiones articuladas con el Ministerio de Educación Nacional y nuestras oficinas de infraestructura y planeación para poder avanzar en la ejecución de dichos proyectos. Con el propósito de mejorar la comunicación, ahorrar tiempo y facilitar la ejecución de tareas a través de programas virtuales, la Gobernación del Valle implementó una plataforma digital en la ejecución de los conversatorios ciudadanos en los municipios. Estamos utilizando una plataforma que se llama CIGESI, una plataforma desarrollada por la Gobernación del Valle del Cauca, a partir de la cual estamos sistematizando la información en dos vías. Lo primero, que nuestros enlaces que hacen parte de cada una de las dependencias de la Gobernación, pues puedan subir la información en tiempo real cuando son los talleres. Y lo segundo, que la ciudadanía pueda hacerle un seguimiento en línea a partir de un radicado para que puedan estar enterados de cómo avanza la implementación de sus iniciativas. Esta plataforma contribuye a la norma de cero papel en el departamento. Cero papel totalmente, todo queda registrado en la plataforma, igualmente nosotros le devolvemos esa información ya sistematizada, graficada, con los datos de las personas que participaron, con todos los enfoques diferenciales, para que cada uno de los secretarios pueda conocer qué personas atendieron y a qué ciudadanía estamos llegando. El CIGESI es un nuevo modelo de gobernanza que introduce nuevas tecnologías para mejorar las operaciones organizativas del sector público. El secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, entregó un reporte actualizado de los trabajos que se realizan en el puente de Juanchito. Los frentes intensificaron sus labores sobre la Calzada Norte, que será la primera en ser habilitada. Toda la circulación desde Candelaria, pasando por el puente hacia el lado de Cali. También el acceso exclusivo de Candelaria hacia el sector de Ciudad del Campo y poder tener la rampa de acceso de Ciudad del Campo para ingresar al puente hacia Cali. Los frentes de obra también se concentran del lado de Cali. Ya del lado de Cali, la conexión que tenemos con doble calzada para poder pasar por encima de la avenida de Ciudad de Cali y llegar hasta la carrera octava y el acceso exclusivo para ingresar hacia la galería. Esto nos va a permitir también que el puente existente lo podamos tener habilitado en doble calzada también para que vengan los vehículos de Cali a Candelaria. A estos trabajos se suman las labores articuladas con las autoridades de movilidad de Cali, Candelaria y el Valle del Cauca para tener una mejor movilidad haciendo un reversible en las primeras horas del día. Conozca las fechas límite para el pago del impuesto automotor 2024. Carros con rango de placas del 000 al 333, fecha límite de pago 30 de abril. Del 334 al 666, fecha límite 31 de mayo. Y del 667 al 999 hasta el 28 de junio. Para motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, fecha límite 28 de junio. En www.vehiculosvalle.com.co podrá acceder a la declaración sugerida y pago en línea o también podrá solicitar la declaración en los puntos de atención de rentas en el departamento. Unidad de rentas, gobernación del Valle del Cauca. Unidad de rentas, gobernación del Valle del Cauca.